Segundo en etapas, bueno, 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 ha pasado por encima de esa señal, le puede haber hecho un corte en el cuerpo y vaya vuelo que ha pegado y bueno, verle así, sentado. Eso sí que es peligroso, de estas isletas centrales. Te puede parecer un tópico, ojo que es un top ten de la general. El líder de Astana.